Your passion, life De esas preguntas que te haces sin responder Dentro de ti estoy en la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a escoger Hay muchas cosas buenas y malas, el iré bien Que tu futuro se ha formado, se dé decisiones Y queremos alegrarte con nuestras canciones Yeah, yeah, tatu Yeah, yeah, tatu Yeah, yeah, tatu You don't know what you could do You don't know what you're gonna want You don't know what you're gonna want Everybody just say holla Yeah, yeah, tatu Yeah, tatu Que a mí me gusta como canta tú Yeah, yeah, tatu Que a mí me gusta como te mueves tú You're confused You're confused And when you've been true So many things You don't know where to, where to Oh, the pain, oh, the stride 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 Oh, the stride Oh, the pain, oh, the stride 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 Gracias.